Obviamente nos hemos basado también en muchos informes de los científicos que hemos intentado recopilar en varios grupos. Uno, ya lo ha citado Javier al principio, ha sido los informes y la ayuda que nos ha prestado la propia Academia Joven de España. Yo creo que en sus tres informes que nos han mandado, que nos están poniendo al día semanalmente, yo creo que son importantes para nosotros, lo estamos siguiendo. Con esos informes intentamos potenciar a las empresas españolas para que se posicionen correctamente en el caso de fabricación de vacunas, etc.